bienvenidos a mi canal espero que les guste se suscriban en el vídeo de hoy vamos a tejer a crochet o con ganchillo paso a paso esta linda chaquetita para niños y niñas de más o menos tres a seis meses está súper fácil de tejer así es que espero que les guste ahora